¿Sí o no? ¡Vamos a bailar bonita banda! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres, viene! Espérame, aquí estamos como en los 15 años, hasta que no baila la primer pareja, bailan todos, canal. Así que va, vámonos todo el mundo a la pista, todo el mundo, ¡eh, va! ¡Sale! ¡Suena ese tambor! ¡Suena ese tambor! ¡Garnalugo! ¡San, san, güey! ¡Echele un guajolotazo a mi canal, Hugo! ¡Pa' que se emocione! ¡Sabroso! ¡Bonita banda! ¡San, san! ¡La cunya de los goy! ¡Dale un barrito, papi! ¡Venga! ¡Sa, sa! ¡Venga! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye! ¡Revencia muy cuadro de la vida! ¡No! 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 Dos mujeres bailando solas. ¡No! ¡No hay hombres! Para los que están bailando acá atrás, en la pista número tres. ¡Ya! 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 ¡ Banda Se acaba La audición perfecta Bonito Muy buenas noches tengan todos ustedes Les quiero informar que esta noche